Desastre en PetroPerú. El directorio en pleno amenaza con renunciarse al gobierno de toma decisiones. ¿Qué necesita en este momento la petrolera estatal y por qué sus propias cabezas dicen que la situación es insostenible? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, como siempre, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita. Ahora sí, vamos por ese elefante blanco que es la petrolera estatal. PetroPerú, nuestro agujero negro del presupuesto público que lamentablemente se va comiendo el dinero de todos los peruanos, vuelve a estar en una situación francamente complicada, en una situación de desastre, en una situación, como lo dicen sus propios directores, como lo dicen sus propias cabezas, insostenible en este momento. ¿Qué es lo que ha sucedido? A ver, el presidente de PetroPerú, Oliver Stark, ha salido públicamente a advertir que todo el directorio en pleno de la petrolera estatal va a renunciar a fin de mes si el gobierno, sobre todo si el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas no toman una decisión concreta sobre el plan de reestructuración que planteó este directorio transitorio a fines de junio de este año. Bueno, hay que recordar que la petrolera estatal se encuentra en una situación de crisis financiera ya hace varios años y solo se agrava y se agrava. Para que se hagan una idea del tamaño del problema, hoy la deuda de PetroPerú supera los 8 mil millones de dólares. Así como lo escuchan, 8 mil millones de dólares. Es una cantidad exorbitante. Para que se hagan una idea, 8 mil millones de dólares es mucho más de lo que cuesta construir la línea 2 del metro de Lima. En presupuestos, cifras más, cifras menos, se trata de 5 mil 500 millones de dólares. 8 mil millones de dólares es más, entendemos, de lo que costó la modernización de la refinería de Talara que francamente hoy por hoy es un elefante blanco que no funciona y que no le está permitiendo a la petrolera estatal recoger o generar los ingresos que se había dicho iba a generar para pagar esas cuantiosas deudas. Entiéndase, la situación financiera de PetroPerú es caótica. La empresa se encuentra en crisis. La empresa estaría totalmente quebrada si no fuera que todos los peruanos tenemos que sostenerla con nuestros impuestos. Debido a esa situación financiera caótica de PetroPerú, evidentemente impulsada por malas decisiones y pésimas gestiones, sobre todo gestiones políticas y donde hay una presión sindical tremenda porque evidentemente no quieren perder la mamadera, es que el gobierno decidió nombrar un directorio transitorio conformado por personalidades técnicas e independientes como Oliver Star, que es el actual presidente, o como David Tuesta, el ex ministro de Economía y Finanzas. Este directorio transitorio a fines de junio planteó un plan de reestructuración sumamente agresivo para la petrolera estatal. En ese plan de reestructuración no solamente se hablaba de recortes de planilla de hasta la tercera parte del personal de PetroPerú, es decir, despedir a 800 trabajadores o la venta de más de 100 activos no estratégicos de la petrolera estatal como el edificio que se encuentra en Corpax a Incidro, sino también y más importante sobre todo para sacar a flota la petrolera estatal, se hablaba de contratar a un gestor privado que se encargue justamente de la administración de PetroPerú, es decir, este directorio transitorio que es consciente que no se va a quedar y no se quiere quedar, decía que la única forma de sacar a flote a la petrolera estatal era alejándola de la influencia política y las presiones sindicales y que para eso se necesitaba un actor privado, entre otras muchas medidas que se planteó justamente en este plan de reestructuración que de la boca para afuera tenía el respaldo del gobierno, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el principal accionista de PetroPerú con el 60%, como del Ministerio de Energía y Minas, que es el segundo accionista minoritario con el 40% de las acciones. En teoría, este plan tenía el respaldo del gobierno, al punto que en su largo mensaje soporífero de la presidenta Dina Boluarte por el 28 de julio, en esas cinco horas que quedarán para el olvido, ella lo que dice es que justamente se va a ajustar el cinturón en PetroPerú y van a entrar a un plan de reestructuración y de ajuste, es decir, la propia presidenta Boluarte anuncia en su mensaje que efectivamente este plan tenía el respaldo político y del gobierno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el directorio, por qué el presidente de PetroPerú ha tenido que salir a los medios a amenazar con la renuncia de todo el directorio si es que no le hacen caso con este plan que ya se presentó hace varias semanas? A ver, uno de los principales problemas, según fuentes de gestión, tiene que ver con el actor privado que se busca contratar para que administre la petrolera estatal. En este momento ya el directorio transitorio ha hecho su trabajo e incluso hay 10 firmas interesadas en ingresar como un administrador privado a PetroPerú. A ver, firmas de talla mundial como Deloy, McKenzie, KPMG, han mostrado justamente su interés de participar en un concurso para ver quién administraría justamente PetroPerú. Sin embargo, para contratar y facilitar justamente la gestión de un actor privado en la petrolera estatal se necesitan dispositivos legales de parte del gobierno para que esto se concrete y se materialice. Dispositivos legales que no se han dado respuestas que no se le ha dado todavía al directorio transitorio de PetroPerú. Es decir, ese es el meollo del asunto. Sin eso no hay absolutamente nada. Sin el ingreso de un gestor privado a la petrolera estatal no estamos hablando de ningún plan de reestructuración porque vamos a seguir en las mismas. El meollo de todo es que se necesita a un operador, a un gestor, que esté protegido de las presiones políticas y que también pueda soportar las presiones sindicales. Ese es el problema básico y constante, lamentablemente, en la petrolera de todos los peruanos. Mientras no se permite el ingreso de un gestor independiente, no hay plan de reestructuración que se pueda implementar. A ver, y las fuentes de gestión en este tema son sumamente claras. No hay forma de solicitar más dinero, de seguir metiendo plata a ese hoyo negro que es la petrolera estatal si es que antes no se garantiza una gestión independiente y adecuada y técnica justamente de PetroPerú. Y para garantizar eso se necesita el ingreso de este gestor privado. Lo dice el propio directorio en el comunicado que lanzaron esta semana, que sería inmoral, y ya lo habían dicho, sería inmoral pedir más dinero para que este dinero se siga quemando, se siga desperdiciando, se siga tirando literalmente al water si es que no se cambia cómo se gestiona, cómo se administra la petrolera estatal. Otro tema alquido tiene que ver con los despidos. En este punto el directorio transitorio ha sido sumamente claro. Ha dicho que para que esto sea viable se necesita al menos desvincular, despedir, hay que ser bastante concretos, despedir a un tercio de la planilla. Estamos hablando que la planilla de PetroPerú cuenta con 2.400 trabajadores y lo ha dicho el propio presidente de la petrolera estatal, se necesita despedir al menos a 800. Ya se comenzó con un plan de desvinculación voluntaria donde se invitaba a los trabajadores de PetroPerú a pasar al retiro a través o con incentivos y bonificaciones. Sin embargo, lo que se ha logrado hasta el momento es desvincular a 100 personas, lo que se necesita es desvincular a 800. Y para eso lo que necesita el directorio transitorio es que el gobierno también apruebe una serie de dispositivos legales que permitan facilitar de manera mucho más ágil esas desvinculaciones. Si no estamos hablando de lo mismo, si no hablamos de una planilla totalmente abultada e injustificada para controlar y para manejar la petrolera estatal. A ver, un tercer punto clave donde tampoco les dan respuesta tiene que ver con la venta de activos no estratégicos. Ya anteriormente fuentes de PetroPerú habían comentado en este diario que el foco estaba en vender el edificio ubicado en San Isidro y que en general son al menos 100 activos no críticos que estarían en la mira. Si bien se conoció que hay ciertos avances en este sentido, lo que se necesita en este momento para la venta de estos activos, sobre todo para el edificio de Corpac, es una autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Sobre esto tampoco hay ninguna respuesta hasta el momento. A ver, la preocupación del directorio transitorio de PetroPerú, según señalan nuestras fuentes, es que la presidenta Dina Boluarte haya retrocedido en su voluntad de apoyar justamente este plan de reestructuración que, como dije, lo anunció en su mensaje de 28 de julio. Vamos a ver qué sucede, pero en el comunicado que ha emitido esta semana el directorio de PetroPerú han sido bastante claros con los escenarios que tiene al frente el gobierno para decidir qué es lo que va a hacer con la petrolera estatal. O apoya las medidas planteadas por el directorio transitorio, continúa inyectando capital a la empresa como hasta ahora, sin pedir ni asegurar cambios organizacionales creíbles que busquen su eficiencia y, por tanto, quemando ese dinero, el dinero de todos los peruanos, o simplemente acepta la quiebra o liquidación de la petrolera estatal. Son solo tres escenarios, no hay mucho que pensar en realidad. Entonces, vamos a ver qué es lo que termina decidiendo no solo el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía, sino el gobierno, porque este es un problema tremendo. Es un problema que, como bien dice el directorio de PetroPerú, es en este momento insostenible. La situación de PetroPerú, la situación de la petrolera estatal, es totalmente insostenible porque tiene una deuda de más de 8 mil millones de dólares con una refinería donde nos gastamos, todos los peruanos, otros miles de miles de millones de dólares, casi 7 mil millones de dólares, que está literalmente parada y que no genera ingresos y solo nos genera una deuda tremenda que hoy todos tenemos que asumir. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer la presidenta? ¿Qué va a hacer el ministro de Economías? ¿Qué va a hacer el ministro de Energía y Minas? Por lo pronto, nuestras fuentes nos dicen que este emplazamiento público que ha hecho el directorio de PetroPerú y, en específico, el presidente de la petrolera estatal, Oliver Stark, no ha caído nada bien, evidentemente, en las más altas esferas, al punto que fue citado justamente a la PSM para que dé unas explicaciones y un balance. Acá no hay mucho que explicar. Ya se sabe cuál es la situación de la petrolera estatal. Lo que falta es ver qué decisiones se toman o si se van a hacer los muertitos y seguir tratando de empujar esta papa caliente para la siguiente administración. Pero, ojo, falta bastante. Y la situación de PetroPerú es apremiante al día de hoy. Así que, señores, a tomar decisiones.